Solo me alienta el deseo divino de hacer bien mía A veces suele la incertidumbre que estoy pasando Y en la nieve cuando los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te levanté a raña del día Y que mi milión perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la flora llena de goce Se junta de una sola al palma y la mía Y a veces yo te levanté a raña del día Y que mi milión perdure siempre al llegar la noche Y ya te levanté a raña del día Me agota ya te levanté a raña del día Y ya te levanté a ya Si, si, sí Ahí te levanté a raña del día Go le das vamoho queiesz oui Y ya tu me has hecho bien ces tú a mí Tu me es una vez en el día Y ya le de Score Y a veces yo te levanté a la alegría y me díe el amor que siempre me dio la noche En cuanto a la noche a la noche me dio el goce y me pongo en el corazón a la vida Y a veces yo te levanté a la noche y me díe el amor que siempre me dio la noche Y cuando me callan otra noche me dio el goce y me pongo en el corazón Se fundan en una sola alma y el día de allá Se fundan en una sola alma y el día ¡Uy! 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 ¡Uy Y digo, que viento, que se compara el ruido Y verás, lo lindo que se enamora Cuando se quede en verdad, no existe lugar No existe recurso, corazón que haga lucro ¡Oye esa grosuna, dale! 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 ¡Oye! 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 y ahora me hit the record